El Bester Gordillo deja de ser la única líder de los maestros en el país. Quedó integrada a una nueva organización y se denomina Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México. Está conformado por 7500 maestros de Querétaro, Puebla, Yucatán, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato y Quintana Roo. El CITEM, que es liderado por Juan Carlos Villanueva Martínez como secretario general, recibe el registro oficial luego de seis años de trámites. ¡Gracias!